¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un producto terminado. Ya va siendo hora de que os muestre lo gastado a lo largo del mes de diciembre del año 2021. Tengo aquí todas las cositas, así que si queréis saber cuáles son aquellas que tengo que mostraros y mi opinión sobre ellas, si repetiré o no repetiré, quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer de forma aleatoria, ¿vale? Voy a ir cogiendo cositas de la caja y os las voy mostrando y explicando si me gusta o si no, ¿vale? Empezamos por esto de aquí, que es un elimina olores, ¿vale? Es un producto que yo, sobre todo, he utilizado para poner en los sofáres, en las sábanas, en las cortinas, etc. Así que, bueno, pues me ha gustado bastante. Tiene un aroma rico a limpio y, pues ya os digo, no es que perdurara mucho en el tejido, pero sí que es cierto que eliminaba ciertos olores y eso. Así que este sí que me ha gustado y quiero probar otro, pero seguramente sí que repita con él en algún momento. Saco por aquí este jabón líquido de manos, que es de la colección de otoño de Mercadona. Me gusta mucho este aroma. Es un aroma así floral, pero a la vez dulce y afrutado. Me encanta. Huele así como a frutos rojos, pero también como a jazmín o algo así. No sé, el caso es que me ha gustado mucho. Y, bueno, pues sin más, es un jabón normalito, pero que creo que sigue la colección todavía, al menos en mi Mercadona sigue todavía. Así que posiblemente sí que repita con él. Sale por aquí una espumita de cabello de Oriflén. Es una espuma que al principio no le cogía mucho el punto porque me dejaba el pelo bastante crujiente y era una cosa que no me gustaba, pero cogiéndole ya botigo el punto, utilizando poca cantidad, pues la verdad es que sí que me ha gustado finalmente. Y, bueno, pues de momento no os voy a repetir porque ya sabéis que en cuanto a espuma no estoy utilizando, pero, bueno, si estoy en un apuro y necesito algún producto de peinado, pues seguramente sí que recurra a ella. También de Oriflén tengo este productito que es un agua micelar, ¿vale? De la línea, digamos, para pieles secas. Esta contiene agua de avena, me parece. Sí, agua orgánica de avena y vaya de goji. La verdad es que tiene un aroma súper rico, pero no voy a repetir con ella. No me ha terminado de gustar demasiado. Ya sabéis que yo la suelo utilizar sobre todo para retirar lo que haya podido quedar de la limpieza antes de aplicarme el tónico y empezar ya con la rutina de cuidado facial. Y, bueno, pues no sé, no es que... A ver, es respetuosa con la piel, hace bien su función, pero no sé. No me ha terminado de gustar, la verdad. No me preguntéis el motivo porque tampoco tengo un motivo así específico. Pero simplemente, pues, bueno, no me ha terminado de convencer. Tal vez está más indicada para pieles secas y la mía es mixta, digamos, normal. Entonces, no sé, no se me adaptaba demasiado a mi tipo de piel. Y no he notado, pues, demasiado beneficio ni nada por el estilo. Sale por aquí un paquete de toallitas. Este ya sabéis que lo utilizamos muy de seguido, así que no lo voy a volver a meter por aquí. Pero sí que repetimos con él, sobre todo, bueno, para limpiar zapatos, para limpiar swatches, para, no sé, para cosas así típicas. Sale por aquí esta mascarilla facial que sí que me gustó muchísimo. Por supuesto la volveré a repetir así cuando haga pedido y me apetezca coger así mascarillas tipo Tissou. Junto con las de Love Nature se están convirtiendo en mi favorita. Así que me gusta mucho. Esta concretamente es hidratante y dice que es equilibrante e hidratante. Contiene vitamina E, contiene antioxidantes, procedentes de la uva, vitamina B3 y ácido hialurónico de peso, de pequeño peso molecular. Hidrata muy bien la piel, la deja como nutrida, muy rellenita. La verdad es que es súper bien, le da esa cierta luminosidad. A mí la verdad me encantó, tiene un tejido muy finito que se adapta súper bien al rostro y no se nos cae conforme la vamos, la tenemos puesta, ¿vale? Así que me gusta y sí que la repetiré, ya os digo, me repito, pero... Pasamos a desodorante y en esta ocasión tengo dos. Este es de Javi, como ya sabéis, es de la línea Men de Sanex y bueno, pues le gusta bastante, sí que repetimos con él, es uno de sus favoritos. Así que este no lo voy a echar más por aquí, no lo volveréis a ver, pero que sepáis que sí que repite con él. Bueno, de vez en cuando lo pondré para que veáis que sigue utilizándolo. Y por este lado de aquí el Billy, que es la tercera vez, si no recuerdo mal, que repito con él porque no tiene aroma ninguno y es respetuoso con la piel, protege bien, no me siento desprotegida con él y bueno, pues no me hace que me salte, digamos, el olor a sudor. Así que genial, es un desodorante que os recomiendo con los ojos cerrados. Pasamos al cuidado facial y tengo esta cremita de aquí que me encanta, es la de vitamina E de The Body Shop y me gusta mucho, tiene un aroma muy rico, muy así como a dulce, es de frambuesa si no recuerdo mal y es para todo tipo de pieles. Deja la piel, perdonad, me han interrumpido, estaba hablando sobre esta cremita, vale, que es de The Body Shop y tiene una textura cremosita, se absorbe muy muy bien. La verdad es que deja la piel muy confortable, muy nutrida también y bueno, me encanta, huele estupendamente. La utilizaba tanto de día como de noche y bueno, sobre todo de día porque es de día, de hecho pone crema de día hidratante y ya os digo, me encanta. La verdad es que ya la tengo repuesta así que podéis comprobar que la voy a seguir utilizando por supuesto y para mi tipo de piel funciona estupendamente. Pasamos a una mascarilla capilar que es esta de Oriflame, como ya sabéis he repetido en varias ocasiones con ella, es una de las mascarillas a las que suelo recurrir así cuando no tengo ninguna disponible en casa y necesito una rápidamente pues para cuando hago así pedido pues la cojo y me encanta porque desenreda súper bien, deja el pelo sueltecito, no apelmaza, lo deja hidratado así que suavito. Me gusta muchísimo y ya os digo que es una de las que más suelo coger de Oriflame. Otra cosita que me encanta se trata de este gel de baño que es de Argan de Body Shop, huele a piruleta que te lo quieres comer, deja la piel suavecita cuando no nos aplicamos crema hidratante que ahora en invierno suele ser habitual porque a mi me da pereza sobre todo, no deja la piel demasiado seca así que no noto que necesite urgentemente aplicarme cremita cuando lo utilizo así que me gusta mucho, creo que es el segundo bote que utilizo y lo recomiendo con los ojos cerrados. Sale esto por aquí que lo he guardado más que nada por comentaros, suelo coger este tipo de recambios para el cepillo eléctrico de Oral-B yo cojo, estos los cojo en Mercadona, sale me parece que a 3.95 si no recuerdo más o 4 euros y la verdad es que funcionan súper bien. Cada 3 meses o cosas así lo suelo cambiar y este paquetito la verdad es que me da la vida, yo os digo que trae 2, así que súper bien. Por aquí salen dos cositas de Iberrocher, una de ellas es este vial de fragancia, que me vino en un calendario de adviento hace ya un par de años es el de Queer de Nuit y sinceramente me encanta, huele súper bien pero claro, hace ya tiempo que la terminé y no recuerdo bien su aroma. Tiene un aroma intenso porque ya os digo que es una fragancia más tipo para la noche. Bueno, os dejo abajo como siempre el enlace, vosotros entráis y veis sus notas que tiene, las de salida, corazón, etc. Y bueno, pues me gustó mucho, sí que es cierto que si tuviera que cogerme alguna y estuviera por allí, pues seguramente sí que la cogería porque me gustó bastante, pero ya os digo que es intensilla. Y también de Iberrocher tengo este gel de baño de aquí, que es el de Bayes de Nuit. Contiene sobre todo, ¿cómo se llama?, frutos rojos tipo mora, frambuesa y todas esas cosas. Olía súper bien, era tipo gel, no de los cremosos, sino tipo gel. Y me gustó muchísimo, está súper guadrete de estar en la caja. Y bueno, este tipo de muestras para probar los productos, para saber si nos gustan o si no, están genial, la verdad. Más cositas, tenemos por aquí este body spray de Monoi de este verano que me encanta, lo he estado utilizando un poco para todo, tanto para el cuerpo como para ponerle a la sábana, incluso para perfumar un poquito la estancia. Y me gusta, la verdad es que me ha gustado toda la línea en general. Y bueno, pues no la repito porque fue una edición limitada, así que no se puede. Sale por aquí esta cremita de hermanos, que es de Sabon, de la marca Sabon. Es una crema enriquecida con manteca de karité y aloe vera. Tengo que decir que tenía unas expectativas bastante altas con esta crema, porque la marca en sí me gustaba, a ver, así a la vista, me llamaba mucho la atención, tenía muchas ganas de probar cositas de ella y me, pues, sugestioné un poco. Así que no era para tanto, la verdad. Pensaba que iba a tener más hidratación, pero se me quedaba corta, así que no voy a volver a repetir con ella. Sale por aquí este producto, que es la limpiadora de la línea Urban 3 War de Optimals. Es, bueno, lo he dicho al revés, Urban War 3D. Concretamente es el limpiador multifunción, lo podemos dejar también como mascarilla, dejándolo actuar un par de minutitos más. Este contiene ácido salicílico, por lo que os va a ayudar a tratar los granitos y a prevenir que aparezcan. Así que la verdad me gustó muchísimo y es un jabón, un gel facial que voy a tener muy en cuenta a la hora de cuando tenga que repetir o reponer. Y ya os digo que sí que me gustó. Era tipo artilla, ¿vale? Tipo cremoso, no hacía para nada espuma. Era, ya os digo, tenía como una especie también de granulitos, por lo que también nos iba a ayudar a esfoliar la piel. Pero yo simplemente lo utilizaba diariamente para limpiar la piel suavemente por la mañana, si no recuerdo mal. Lo estaba utilizando porque fue de los primeros productos que acabé. Pero que, ya os digo, me gustó bastante. Ya que estamos hablando de la línea de Oriflaine, la Urban War 3D, ¿vale? Que no la diga otra vez mal. Os enseño que también he gastado esta cremita. Era una crema ligera, la verdad, que utilizaba por la mañana, porque si no recuerdo mal, es de día. Y contiene factor solar 25. No es un factor solar muy elevado, pero la verdad es que para diario no está mal. Además, pues deberíamos de poner factor 50 encima de los productos, lleven o no factor de protección. Así que, bueno, pues esta estaba muy bien porque contenía manteca, no me acuerdo de qué era, pero era relacionada con algún ingrediente sueco. Luego tenía también ácido hialurónico de largo peso molecular y la verdad es que hidrataba bastante. Me notaba la piel muy confortable, suavita, en fin, la verdad es que muy bien. De momento no sé si voy a repetir en general con la línea, como he dicho anteriormente, la limpiadora también me gustó mucho. Pero es cierto que al no hacer espuma a mí, la verdad es que sí que lo tendría en cuenta porque el resultado me gustó en cuanto a que me mantenía los granitos a raya. Y es cierto que cuando he estado utilizando esta línea, no me han salido granitos en gran escala, digamos. Bueno, pero no sé si volvería a repetir con ella realmente ahora que lo pienso. No sé, quizá con la crema sí, pero con la limpiadora no. No sé, lo tengo un poco más en duda. Y ya vamos finiquitando con uno de los productos que ya me quedan por comentaros es este contorno de ojos, ¿vale? Que es el de Cisvela de Mercadona. Lo he repetido en varias ocasiones y bueno, si lo único que necesitáis es simplemente hidratar, pues os va a ir genial. A mí, la verdad es que, bueno, como no tengo tampoco una ojera muy marcada, ni muy con bolsa, ni nada de eso, es una ojera más o menos normalita, la verdad es que no he notado mayor beneficio que eso. Que la hidratación dejaba la piel muy lisita, así que la verdad es que muy bien y ya os digo, es la segunda vez que lo he utilizado y la verdad me ha funcionado bien. Y por último tengo esta muestra del perfume de Mugler Alien que me gustó mucho, no sé, no me esperaba que me iba a gustar tanto, no me esperaba que iba a ser así, no sé, era suavito, no era nada empalagoso, nada intenso, me gustó mucho la verdad. Ya sabéis que yo para describir aromas soy malísima, así que os remito a Google, que pongáis Alien de Mugler y os salen, ya os digo, pues las notas que pueda tener. Y bueno, pues ya os digo que yo soy de aroma o cítrico o que huelan a limpio o que sean dulces pero no empalagosos, en fin. Me gustan varios aromas, la verdad, soy muy de cambiar, pero bueno, que sí que me gustó y no me esperaba que me iba a gustar tanto. Y nada más, esto sería todo por este vídeo de productos terminados de diciembre, la verdad es que no ha habido muchos terminados, pero ha estado bien. Y nada, espero que os haya gustado, como siempre, os espero en comentarios para que me digáis si coincidimos en alguno de los productos, si habéis probado algo de lo que os comento, o no sé, cuáles han sido los vuestros, si os ha gustado algo más concretamente. Y nada, un besote y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!